La vida es más bella bailando Quiero bailar contigo para olvidar las piernas Un abrazoito, un cinturón de sirena No son figuras hasta que se acabo con tu mar Si, pero yo soy la parte y que no seas una hermana Yo de los espinos son maravilloso Estas que se va bien Yes, yes, yes Give it up Oh yeah Let's go, let's go I think it's about time that we got One of a kind To take control just a little bit Let's go Give a round of applause, ladies and gentlemen Let's go Give a round of applause, Bobby Yes, cariño ¡Oh! ¡Let's go! ¡One of a kind! ¡Carina! ¡Yes! ¡Los chiquitos! ¡Yes! ¡Tradicioso! ¡Yeah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Carina! ¡One of a kind! ¡And, of course, we'll give a round of applause to Andres as well! ¡Her brother! ¡Come on, Andres! ¡Come on, come on! ¡Yes, yes, yes! ¡Hatsalsa! ¡Aplausos! 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 ¡Fortamos a Karina! ¡Karina, Karina, Karina, en casa!